Estamos con Tomás, el Capitán de los más más. Capitán, el Capitán son todos estos muchachos que seguimos campeones, los más malos somos. No, por favor. Pero no va a pasar nada, me vuelvo loco ahora. Me vuelvo loco ahora. Bueno, arrancamos a jugar este torneo, no nos conocíamos, éramos poquitos, pero bueno, llegamos a esta fecha, seguimos campeones, con todos estos monstruos, te pido que los enfoques, por favor, para ser unos monstruos, un aplauso para ustedes, un gran campeón ustedes. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Bueno, nada, y muchas gracias a todos ustedes, un buen torneo. ¿Les gustó el torneo? Un torneo muy sano, muy lindo, y bueno, buen nivel, y se ganó, que es lo importante, y bueno, nada, ahora a festejar, y esperemos hasta el próximo torneo. Bueno, acá tienen las dos camisetas de Rives, originales, abrirlas. Muchas gracias. Este es el, ¿cómo es? Estas son las camisetas, para ustedes también. Esto me va a salir muy caro. ¿La titular? No. Voy a agarrar un poco, por favor. No, 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 no. Una foto y otra. ¡Gracias!